¿Cómo están gente? Esto es TheGamerRub y bienvenidos con un nuevo video para el canal de Minecraft Una nueva serie aquí bien a tope pues ya que la serie anterior pues no nos fue tan maravilloso como esperábamos Pues se corrompió el mundo y toda esa cuestión he decidido traer una serie nueva en la cual pues me descargué este mapa completamente personalizado Se llama Minecraft en una botella el mapa pues abajo en la descripción de este video van a encontrar el mapa como tal Y pues podrán descargarlo en su idioma portugués o en lo que vendría siendo español Ahora si, ahora si escucho el juego Tuve que recargar los recursos y bien al parecer estamos dentro de una botella como se dan cuenta supongo yo que no se van a poder romper los cristales Oh, si que se puede romper los cristales No rompan los cristales chicos Aquí tenemos una minicueva a ver que tenemos aquí Tenemos este, bueno tenemos varios libros que supongo yo que serán las reglas y todo esto Esto habla pues de que en el mundo, en este mapa hay esponjas de coleccionables O sea esponjas que tu puedes encontrar para coleccionar En las dimensiones del Nether no hay esponjas, cositas así ya O sea no lo entiendo muy bien, pues es en inglés Pero ya supongo yo que A ver estos son cambios Supongo yo que Si, para vanilla y toda esa cuestión Bien entonces Mesa de crafteo, no tenemos nada Supongo yo que tocará romper este arbolito hecho artificialmente Porque no es una generación natural Es artificial Y abajo tenemos como que una especie de mina Se escucha como una mina, o sea muchas arañas Supongo yo que será una mina Así que me voy a llevar parte de este arbol Yo creo que con estas tenemos suficiente Tenemos ya aquí una mesa de crafteo Que va a hacer esto facilito para sacar El tema del pico Para sacar la madera, ¿no? La madera, la piedra que necesitamos A ver mira ya tenemos carbón Esto, oh esto es de la 1.17 Que es lo nuevo, las raíces nuevas A ver, las arañas se escuchan hacia acá Yo voy a picar hacia acá A ver que encontramos Están muy cerca Las arañas A ver, no hay nada por acá No hay nada por allá Por aquí Necesitamos también sacar el carbón Voy a sacar de una vez el carbón Para las antorchas Para que se vea un poco mejor El mapa Porque bueno, en esa parte de abajo Pues para que no se vea tan oscuro Ya que en YouTube Siempre se ve bastante Rarito, ¿no? O sea, siempre se oscurecen los videos Cosa que no debería pasar Pero sucede Así que aquí ya tenemos carbón Mira, ahí tenemos Oh, pues de hecho ya tenemos iluminación No tenemos que preocuparnos Por la iluminación de las antorchas Tengo instalado el paquete de texturas Del Barbone Ese paquete que siempre me ha gustado Lo que es bastante liviano Y te hace ver muy bonito en Minecraft Al estilo plástico Y siempre pues Te mueve bastante O sea, mira Ya tenemos iluminación A ver Mira, ya tenemos hierro Ya prácticamente vamos A tope Tenemos hierrito Tenemos iluminación Este paquete de texturas Está actualizado a la 1.17 Por si te interesa descargarlo También en la descripción de este video Lo vas a obtener Y yo voy a picar Voy a hacer corte Hasta encontrar Lo que vendría siendo El spawner de las arañas Que debería estar por aquí cerca Joder Acaba de caer un trueno Acaba de empezar una tormenta Mira, ya hay más botellas Por ahí hay más botellas Por ahí hay más botellas Y no encuentro todavía el spawner Así que hice este corte Porque cayó un trueno Y me asustó Ay, soy muy miedoso Para los truenos Oh, oh He encontrado el spawner He encontrado el spawner He encontrado el spawner No tengo ninguna espada No tengo ninguna espada Vamos a hacernos una espada Casi que no la encuentro He picado prácticamente Casi por todo lado Para encontrar el spawner Y casi que no la encuentro A ver Vamos a hacernos una espadita Pimba A ver, pimba Eso Espadita para cubrirnos Hay que hacernos un pico de hierro Ahí está Pico de hierro Y hay que hacernos un escudo Porque pues no voy a irme sin escudo Sería una locura irme ya sin escudo Y más que todo Que nos brinda bastante protección Así que picamos esto Ya tenemos para el escudo Pimba Ah, madera Pimba Pimba Ahí está Nos hacemos nuestro escudo Ahí está Y pimba Ahí está El escudito para el rob Nos tagada Listo Ahora sí Ahora sí que nos vamos a organizar mejor Espadita Pico Ahí está Listo Ahora sí Ahora sí A enfrentarnos a las arañas Miren todo lo que he picado Tratando de buscar el spawner He encontrado Mira, encontré esa salida ahí Casi que no he encontrado el spawner Y aquí está el spawner Aquí al laísimo Al laísimo está el spawner Vamos a poner Piedra aquí Eso Escucho también lava Mira, mira Oh, están aquí Uh Uh, me tocó Pero, ¿por qué me tocas? Estoy lejos Morir Morir, arañas Morir Ahí reston Allá abajo Eso es reston A huevo que sí A huevo que sí Es reston A ver, estoy muy cerca de ellas Por eso me hacen daño Hay que ponerles una santor Una antorcha Es una cabeza Responder Está lejísimos Está lejísimos A ver Corre No 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 Uh, uh, uh Uh Joder Joder Complicado Oh, oh Joder No le doy No le puedo pegar No, no puedo pegarle No puedo pegarle A ver Alejaos 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 Arayas Joder Menos mal Menos mal que el escudo Es bien resistente ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo subir? Oh, joder Dejadme en paz Dejadme en paz No Me van a matar Me matan Me matan Joder Joder No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Prácticamente O sea O sea Trato de pegar No pegaba Y quise poner el 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 bloque Y no pude pegar Poner el bloque Así no vale Me parece injusto Fuera 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 Uh ¿Dónde está mi escudo? ¿Y mi escudo? Acá está mi escudo Ahora sí Ahora sí Culeras Ahora sí No que muy asesinas No que muy asesinas Mira Tenemos aquí Una cabeza De esqueleto Eso No voy a dudar En llevármela Ahí está Cabecita de esqueleto Para mí Listo A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos huesos Tenemos pólvora Tenemos semillas de galabaza Tenemos armadura de hierro No sé para qué Si no tengo caballos Tenemos una montura Tenemos más hilo Para hacernos una cama Tenemos esto Tenemos redstone Pensé que la redstone Iba a hacer algo interesante Disco musical Oh 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 ¿Cuál es la falta de respeto? Mira, mira Si es que a veces Como que se queda pegado Y no quiere golpear Tenemos una manzana dorada Y carne de zombie Joder Necesitamos conseguir comida Quieras o no Quieras o no Abajo de nosotros Hay lava Esto lo voy a cerrar aquí Porque no quiero Que aparezcan más Pero ha estado Ha estado intenso esto Ha estado intenso A ver Necesitamos Comida Así que Lo más sensato Va a ser Hacer crecer Semillas de estas Ya que tenemos Huesos Para hacer polvo de hueso Y así obtener Comida ¿No? Sería lo más Lo correcto En todo esto Me gustaría saber Cómo me teletransportaría A las otras botellas Pero supongo Que eso lo veremos Ya más adelante A ver Vamos a hacernos Eh Así si tengo Vamos a hacernos esto Unos palitos Una asada De piedra Listo Para sembrar Nuestras semillas En esta parte Pimba Eso Eso Lo siento Florecita Pero necesito Necesito sembrar Mis comidas Semilla de trigo Y así pues Vamos haciendo Otros logros Y semillas de calabaza Para hacer Tartas de calabaza Tres y cuatro Listo Mira Este también lo hice Buscando La forma De bajar Y no O sea De encontrar El spawner De las arañas Y no lo encontraba Mira acá tenemos Peces También pues Para pescar Y Poco más A ver Necesitamos comer Tenemos polvo de hueso Vamos a hacer El polvo de hueso Para hacernos panes Y así tenemos Para comer Y vamos a mirar Qué es lo que tenemos Eh Debajo también Mira Trigo 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 Listo Tenemos pocha Ya De hecho Tenía un pan Ya en el inventario Ni me acordaba Eso Muy bien Muy bien Ahora tenemos Bastantes semillas Y Trigo Listo Esto lo boto Porque no lo voy a necesitar Y voy a hacerme Otros cuantos panes Oh Un enderman Espero que no esté Aquí adentro Oh Lo escucho Lo escucho Lo escucho Pero no está aquí Oh Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Mírala O Mírala ahí Mírala O Ey Guachín Woo Joder Ese grito Ese grito gay Ese grito gay A ver Será que aquí Dentro de este árbol Habrá algo Sería interesante Saberlo Vamos a talar Este aquí Nada Solo hay árboles A ver El último pan El último pan Bien Voy a seguir explorando abajo ¿Por qué tengo dos picos? Ah Porque tengo un pico de hierro Y uno de piedra Es que se parecen En la textura Son bastante similares A ver Debajo de este spawner Este spawner No lo voy a romper Lo voy a dejar así Aunque sí lo voy a cubrir más Con antorchas Eh ¿Por qué? Rob Porque este Spawner Me va a servir Pues para generar experiencia ¿No? Lo vamos a tener Para generar experiencia Y yo voy a bajar por acá Escucho lava Aquí Quinta que encontremos En computadora Pues encontramos El final de la botella ¡Oh! ¡Araña! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuchi! ¡Fuchi! Joder Escucho lava Escucho lava Por estos lados Dice Se encuentre diamantes ¡Oh! 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 Ahí está Ahí está la lava A ver Eh Pimba Listo Vamos a buscar la lava Y Diamantes Apenas se encuentre algo interesante Regreso Bien correcto Encontré El lago de lava Ahora la pregunta será ¿Será que aquí Habrá diamantes? Es muy buena Pregunta Doroti Ahí tenemos hierrito Ah se me rompió el pico de piedra Bueno era ¡Oh! ¡Diamantes! Míralos ahí están ¡Uy! Que ricos diamantes Diamantes Para mí Diamantes Para ti Diamantes Para todos Diamantes Para Luis No sé que coño Será Luis Pero tenemos diamantes A ver Hay que picar primero alrededor Para asegurarnos de que A ver Uno Dos Tres Notificación Cuatro Cinco diamantes Listo Tenemos los primeros cinco diamantes Y tenemos más hierro De paso Que esta no me lo voy a dudar Y me lo voy a llevar De igual manera Me gustaría saber Si hay más diamantes En esta zona ¿Qué zona? Pues esta zona En la que estamos mirando Así que Más hierrito Que me sirve Pues para ya Chetarnos de hierro Voy a ponernos Full hierro Allá tenemos Procesando más hierro Esta lava La voy a dejar así Por el hecho De que Me sirve Mira acá tenemos Allá se ven más botellas ¿Sí ven? Son muchas botellas Todo Minecraft En muchas botellas Y Quien quita que por aquí Tengamos más diamantes ¿No? Vamos a A explorar un poco más Quien quita que sí Quien quita que no Mira aquí tenemos El lugar del spawner Allá estaba El de la lava Por aquí nosotros Estuvimos picando Ahí está Otro Otra botella No puedo hacer zoom Con C Porque no tengo Shaders O El Tema este De la A ver que hay para acá Yo voy mirando todo Yo quiero mirar Todo lo que haya Disponible por acá Tenemos mira Oro ¿Viste? Había que Que picar Había que picar Obligatoriamente Tenemos ya Oro Tenemos Diamantes Hierro Vamos bien Vamos bien Para hacer este primer capítulo Mira tenemos más iluminación por acá Hay que explorar toda esta parte de abajo Lo haré con calma Por ahora Solamente pues Ya tenemos casi todo el hierro Que necesitamos Creo que pues obviamente vamos a necesitar más Para nuestra chetada Tenemos ya comida Tenemos todo Interesante Quiero investigar Cómo llegar hasta la siguiente isla Bueno hasta la siguiente botella Exactamente A ver tenemos Esto lo vamos a guardar acá Presionando botones Quizás funcione Aunque no creo que sea Presionando botones A ver Oh Encontré más diabates Chicos Encontré más diabates Chicos Me puse a Me puse a mirar Al seguir mirando Mira encontré redstone aquí Me fui por este lado pues para explorar Que más encontramos Y mira acá daremos más diamanticos Más diamanticos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis diamantes Escucho una araña Ah claro El spawner Yo seguí explorando Pues aquí Las minas de abajo Bueno aquí no hay nada Porque uno Quién sabe ¿no? Como encontramos así diamantes Podemos encontrar otra cosa Estoy buscando es La esponja coleccionable Mira tenemos más hierro Sería interesante encontrar la esponja coleccionable Y Y tenerla De colección Que para eso está Para coleccionarla A ver tenemos Once diamantes ya Madre mía Willy Lo que hemos conseguido A ver Aquí que hay Aquí hay iluminación Ahora se ve mejor esa botella Bien aquí no había nada Yo voy a ir picando así De esta forma Para encontrar Cosas interesantes Aunque bueno Creo que me debí picar por acá Porque soy tonto No debí picar por acá Debí picar por acá exactamente Pero es que soy tonto A ver yo voy a seguir buscando cosas Y regreso al rato Bien al parecer Creo que por aquí No hay nada más Aparte de lo que ya encontramos Aquí está el spawner Y toda esa cuestión A menos aquí Hacia abajo Encontremos más Aunque no creo Yo creo que ya Exploramos todo esto Yo creo que ya exploramos Todo eso Hay que sacarnos La lava esa que está ahí Y llevárnosla para arriba Que la necesitamos Ahora la pregunta es ¿Cómo salgo yo de aquí? Aquí Ahí Listo Listo Ahora sí Nos vamos para arriba Y tengo que averiguar Cómo llegar A la próxima Botella Chicos Ahí me equivoqué Presioné el botón de parar Gracias por ver este video Hasta el final Si te ha gustado No olvides darle like Comentar Y suscribirte Dices ahí en los comentarios Que te pareció Compártelo con tus amigos Para que Vean mis videos Y digan Uy miren el rap Juega Minecraft Y no es cierto más Yo me despido Hasta luego Adiós Adiós